Mira, mira cómo le llueven por todos lados. Vaya pérdida, vaya fracaso que ha tenido Pedro Sánchez. Mira esto. Dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Alicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie. Resultado del plebiscito, 40 a 9. Ah, eso sí, probablemente intentará darlo usted la vuelta. La España, al revés, que usted señala, dice que los trabajadores del campo, que están en todas las carreteras españolas, son unos fachas, unos ricos y que quieren destruir el planeta. La mitad de su gobierno se ha ido a Galicia a montar un nunca más. Eso sí, nadie de su gobierno ha ido a Barbate a dar la cara ante la Guardia Civil. A los independentistas, señoría, que están en contra de la Guardia Civil, todo. A la Guardia Civil, nada. Pero ahora va a saber usted lo que es el independentismo. Y esa carita, esa carita que se le queda, es que es increíble. O sea, no sabe ni dónde meterse. Y mientras tanto, Puigdemont ha celebrado todo esto. Claro que lo celebra. Lo celebra y ha dicho que no le va a quedar más remedio que escucharle ahora, pactar con ellos, porque son su único apoyo, por así decirlo. Y si no, pues van a tener que celebrar elecciones. Entonces, Puigdemont está muy contento. Pedro Sánchez es de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso. Recuerda que el tipo ha dicho, ha justificado todo esto, no en una opinión de la democracia. La democracia ha hablado. ¿Podría ser? No, ha dicho que este fracaso de 40 diputados a 9 para el PSOE ha sido por falta de tiempo. ¿Falta de tiempo? ¿No eres un mismo partido político que otro partido político que se presentan a las elecciones? ¿Y no es un partido recién creado como para no dedicarle tiempo? Es decir, tienes el tiempo que has tenido. Es el pueblo el que ha hablado. Por otro orden de cosas, Podemos, Sumar, están fracasando, se están abocando ya a la extinción. Yo, se veía venir, es que se veía venir, no sorprende para nada. Y mira, por ejemplo, la reacción de este, de Podemos, cuando le preguntan la falta de educación que tiene. Mira, fíjate en esto. Sí, portavoz, hola. Yo quería preguntarle qué le parece que las elecciones gallegas les haya superado esta PACMA. Muchas gracias. Es increíble, es que es una vergüenza. Estás ahí, tienes, estás chupando de dinero público. Te preguntan algo que no te gusta y lo que haces es ignorar e irte. Un comportamiento muy pueril para un cargo que representas. Pero la pregunta es, ¿te sorprende? Claro que no te sorprende. ¿Me sorprende? Claro que no me sorprende. Lo pongo de manifiesto porque gracias a canales independientes como este de YouTube, hay muchos votantes del PSOE que han dicho, oye, no, mira, que igual las cosas no son tan rosas como me quieren pintar. Entonces lo pongo de manifiesto para que no se te olvide de que tenemos una persona mal educada en este cargo. Punto. Y por otro orden de cosas, Pudemon pues lo celebra. ¿Por qué lo celebra? Porque dice, genial, Pedro Sánchez se está quedando sin apoyo, se está quedando sin gente, se está quedando más aislado que nunca. Y que necesita Pedro Sánchez, mi apoyo, mis votitos, mis escasos votos para poder sacar cosas. Entonces está muy contento. Pedro Sánchez está muy amargado como esa carita que han visto en el vídeo. Pero Pudemon está muy contento porque necesita, Pedro Sánchez lo necesita, es que lo necesita. Pero mira si el tío es descarado que en el Parlamento de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, a escasas horas, desde que estás viendo este vídeo, se ha aprobado tramitar una ley de independencia. O sea, en medio de una negociación de la amnistía, en medio de que Pedro Sánchez te intenta vender. Y si eres votante del PSOE, dime por favor qué opinas. Porque Pedro Sánchez te está intentando vender que no va a haber ninguna independencia de Cataluña. Tú imagínate todas las comunidades autónomas ahora independizándonos. Te intenta vender que solo está haciendo esto para la reconciliación de, no el pueblo catalán, el pueblo catalán, los pobrecillos están ahí como, oye, que me estás contando, no me cojas de excusa. Para la reconciliación de los independentistas con Pedro Sánchez. Porque no es ni bueno el pueblo español. ¿Qué pueblo español? Yo no me tengo que reconciliar con nadie. Yo estoy bien, yo estoy tranquilito en mi casa. Déjame en paz. No hables en mi nombre. Hablas en tu nombre porque necesitas votos. Pocos votos. Necesitas apoyo. Nadie te apoya. Entonces, Puddemont ha dicho, venga, por supuesto, ahora que Pedro Sánchez nos necesita más. Y, venga, Parlamento de Cataluña a tramitar una ley de independencia. ¿Cómo una ley de independencia en Cataluña? Que es atenta contra la Constitución Española que evidentemente va a quedar en nada agua de borraja. Pero lo único que demuestra es qué tremenda cara tiene este tío para, a pesar de la situación en la que está, que recordémoslo, está profundo de la justicia, el gobierno le exige que, por favor, le apoye para aceptar esa ley de amnistía que encima él la rechaza porque no quiere una ley de amnistía como dice Pedro Sánchez. La quiere como la quiere él. Es decir, abierto, bufé libre. Y tú dirás, ¿bufé libre para qué? Recuerda, él está diciendo a Pedro Sánchez, venga, te amnistío de este delito, de este delito y de este delito, que son por los que están juzgados. Pero claro, recuerda, pueden existir más delitos, pueden abrir más delitos. Entonces no estaría amnistiado de eso y se le podría condenar y juzgar por esto. Entonces él quiere una carta, tú sabes el Monopoly, la carta libre de la prisión. Él le está diciendo Pedro Sánchez, necesito mi carta libre de la prisión. Que si ahora mismo me dice que un policía falleció por consecuencia de las lesiones de esa manifestación y yo soy responsable o coautor o inductor material de este homicidio imprudente, pues yo tengo mi carta libre del Monopoly y la saco y salgo libre. Y esto está pasando en la cara de este hombre. Vale, mira, yo lo entiendo. Perfecto, entiendo que está pasando en la cara de este hombre y entiendo que hay gente loca en el mundo. Lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. Hay gente loca, no con ánimo de insultar, sino gente mal del coco. Hay gente mal del coco y lo entiendo. Lo que no entiendo es como todo un grupo, todo un grupo lo apoya. Debería de salir ahí y decirle, tío, se te han ido las manos, tío, mira Galicia. Mira que él, que es un descarado, que le hacemos una ley para amnistiarlo a él y nos vota que no, mientras nosotros votamos que sí. Es que mira que nos están pidiendo en Cataluña ahora una independencia cuando nos han dicho que se supone que no va a haber independencia, que esto es por la reconciliación. Un verdadero disparate, pero es que ahí no queda la cosa. Es que hay más y es que hay chicha, pero me acabo de olvidar y lo voy a mirar en el móvil. Sí, señor. Minuto de silencio. Ojo con el minuto de silencio. Es que es vergonzoso. Faltan aquí varios partidos políticos. Uno es ERC, Bildu, otro es Juntz y otro es Podemos. ¿Y el minuto de silencio para qué es? Pues mira, han fallecido en acto de servicio dos guardias civiles en Barbate. Lo sabemos, ¿verdad? Sí. Han fallecido no porque le estuvieran en un tiroteo. Ellos tienen sus armas, el otro tiene sus otras armas y se han disparado mutuamente. No. Han fallecido porque en un tiroteo, que no es un tiroteo, pero se me va a coger la metáfora, los malos tenían sus armas y ellos tenían pistolas de agua. ¿Entiendes la metáfora? Pues tal cual. ¿Y eso de quién es culpa? De quien les ha puesto las pistolas de agua a los guardias civiles, básicamente. Y qué acto tan bonito, por ejemplo, a veces hipócrita, pero bueno, pero vamos bien, ¿no? Vamos bien. Qué acto tan bonito cuando el Congreso se reúne y todos piden un minuto de silencio en respeto y en honor a esa... En honor a ese... Porque es que no voy a decir fallecimiento, porque es un homicidio, un asesinato. No han fallecido en su casa. Y en honor a la memoria y a que han muerto en acto de servicio, todos piden ese minuto de silencio. Pero ¿quién falta? Bildu, Juntz, Podemos. Yo me pregunto, si estos son los socios de un partido socialista que mira por el pueblo, ¿no sería muy interesante que Pedro Sánchez, como miembro principal, primordial, presidente de ese partido socialista, saliera y condenara que esta gente no ha estado ahí en el minuto de silencio? Mira el vídeo. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Es que ¿dónde están? Sería lamentable que no viéramos un Pedro Sánchez lamentándose de que esta gente no ha comparecido hace minutos de silencio en apoyo a ese asesinato. Y todo esto, ¿por qué? Porque ellos entienden, presupongo yo, ¿no? Que la Guardia Civil es igual a España porque van con la bandera española. Y yo me pregunto, ¿y ellos en su pasaporte cuando viajan a Suiza no llevan una bandera española? ¿Y ellos en su DNI no llevan una bandera española? ¿Y ellos cuando piden asistencia sanitaria no van a un centro de salud español? Pues todo esto es como, Guardia Civil es fiel reflejo de España y España es malo porque todo lo que tenga que ver con España es fascista. Así es como piensan. ¿Por qué no han estado ahí? Dime, ¿por qué no han apoyado esto? Gente de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Garacel, fueron asesinados en acto de servicio en Barbate. El Congreso de los Diputados comparte el dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Se suma al luto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desea la pronta recuperación del Guardia Civil herido. Como muestra de respeto, de solidaridad y homenaje a los Guardias Civiles que en aquel día fueron asesinados, les pido que guardemos un minuto de silencio. Lamentable, ¿verdad? Pero bueno, no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí. Hay más. Hay mucha chicha más, pero te lo voy a dejar en otro vídeo. Así que me vas a ver mañana, me vas a ver con la misma corbata en otro vídeo que es un poco más atemporal, pero que es de caérsele la cara de vergüenza porque ya 37 veces ha sido bloqueada por el PSOE, pero lo vas a ver mañana. Si te ha gustado el vídeo, me gusta, suscribe, comenta, comparte y todas esas cosas maravillosas que pide YouTube para que este vídeo siga subiendo, subiendo y que en el canal sigamos subiendo, subiendo, subiendo. Y como subimos, 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 yo digo pues tengo que sacar vídeos porque no quiero defraudarles que para eso me están siguiendo. Así que gracias, mil gracias, cien mil gracias por el apoyo.